Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí lleva la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches Esta es la información más importante que le presentamos al momento Arriba Alonso Ancira, la Ciudad de México Tras extradición desde España Mueren siete más en Piedras Negras por COVID-19 Suman 40 contagios Coahuila registra 241 nuevos casos Restricciones de horarios se mantienen una semana más Esperan que con esto bajen los casos de COVID-19 La restricción de horarios es para reducir movilidad Sobre todo en grupos de mayor impacto de contagio Así lo dijo hoy el jefe de la jurisdicción sanitaria Los subcomités de salud sí toman en cuenta la opinión de los alcaldes Pero para eso los alcaldes deben de asistir a las reuniones Así lo dijo Francisco Saracho Enfermos de COVID-19 siguen llegando muy graves al Hospital Salvador Chavarría Pide directora no automedicarse La vacuna COVID-19 podría estar disponible a la venta hasta el mes de agosto O quizá hasta septiembre Analiza el Conale Vilacruz Roja Módulos para vacunación COVID-19 Sale libre el tejano que llegó a Piedras Negras Condujo a alta velocidad, ebrio e impactó a tres coches Llegó a un acuerdo con los afectados Policías del Estado arrestan y entregan al Departamento del Sheriff Dos centroamericanos que traficaban con ilegales en esta frontera De esto y mucho más esta noche en Telezócalo Nosotros ya estamos listos y hoy en miércoles Así comenzamos En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Vamos al clima esta noche Una mínima en los 12 grados centígrados Alcanzamos 27 grados hoy Pasamos la máxima de 26 Alcanzamos 27 Y esta noche descenderá a los 12 grados centígrados Hay 55 por ciento de humedad relativa en el ambiente Y el viento no es factor Sopla de 10 a 20 kilómetros por hora Para este jueves, preámbulo al fin de semana Todavía más caliente el día 28 como máxima, mínima en 9 El viernes 21 como máxima, mínima en 7 Sábado 23 como máxima, mínima en 6 Y el domingo que es domingo de Super Bowl Super Tazón El domingo 21 como máxima, mínima en 8 grados Sin probabilidades de lluvia Si nos vamos al pronóstico extendido El lunes 21 como máxima, mínima en 10 No hay probabilidades de lluvia Para Piedras Negras Lo que resta de esta semana Ese, queridos amigos, es El pronóstico del tiempo En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex 8 ya con 4 y la temperatura en los 20 grados centígrados El puente internacional número 2 Ese permanece abierto las 24 horas Ese tiene fila No es de caseta a caseta Pero sí presenta tráfico vehicular De 20 a 25 minutos aproximadamente Para ir a los Estados Unidos Y ya que tocamos los cruces internacionales Vayamos a la divisa del peso frente al dólar Si le parece a usted bien A la compra en 18.40 Y a la venta en 18.80 Ese es el tipo de cambio en la frontera De Piedras Negras Con Eagle Pass 8.5, ¿cómo está? Buenas noches Me da mucho gusto recibirle En esta edición nocturna de Telezócalo Mi nombre es Héctor Sergio Y vamos de lleno a la información El día de hoy se generó un tema Muy ad hoc A el estado de Coahuila de Zaragoza Pero de carácter internacional Porque un coahuilense Alonso Ancira Fue extraditado de España A México Sí El avión Challenger 605 Donde fue trasladado desde España Alonso Ancira Dueño de Altos Hornos de México Arribó al aeropuerto internacional De la Ciudad de México La aeronave de la Fiscalía General de la República Tocó tierra a las 5 de la tarde Con 11 minutos Tras una escala en Canadá Tras el aterrizaje Ancira será sometido a un papeleo Y examen médico de protocolo El empresario Alonso Ancira Dueño de AMSA Será juzgado por lavado de dinero Relacionado con un presunto soborno A Emilio Lozoya Para que Pemex Le comprara la planta Chatarra De agro nitrogenados El avión Salió del aeropuerto de Canadá A las 13.46 horas Tiempo de México Y tenía estimado un vuelo De 6 horas De acuerdo con informes Desde el Poder Judicial De la Federación Ya solicitó al Centro de Justicia Fijar fecha y hora Para celebrar la audiencia Donde Ancira Será imputado Por el delito De lavado de dinero Hasta estos momentos No se ha Agendado La diligencia Y tampoco está definido Si se celebrará Esta diligencia De manera presencial O como se está haciendo Actualmente Con videoconferencias Para llevar a cabo Este caso Ya llegó Alonso Ancira A México Venía de España Y está Siendo juzgado Por el delito De lavado De dinero 8.7 Temperatura En los 20 grados Centígrados Vamos al reporte COVID ¿Le parece? ¿Cuál es la situación Del día de hoy Del reporte COVID? ¿Cómo nos fue Con la estadística? Vayamos pues A este reporte Que emite El sector salud El día de hoy Se registraron 241 nuevos casos De COVID-19 Hay 39 defunciones Acuña Allende En Acuña Hay 6 muertos Una mujer de 81 Otra de 80 Un hombre de 69 Un hombre de 67 Y dos mujeres De 56 años En Allende Frontera Hay un deceso Por COVID Matamoros Tiene 3 Monclova Tiene 3 Piedras Negras Tiene 7 muertos Por COVID-19 7 Una mujer de 78 Un hombre de 67 Un hombre de 62 Un hombre de 60 Una mujer de 57 Un hombre de 57 Y otro hombre De 45 años de edad Este miércoles Mucha gente Desde temprana hora Se preguntaba ¿Habrá restricciones La próxima semana En los horarios? ¿Seguirán los comercios Cerrando a las 8 De la noche? Hoy Hubo la reunión Del subcomité técnico De salud En la región norte Encabezada por Francisco Saracho Navarro Y de acuerdo A la solicitud De los jefes Jurisdiccionales Que son los que Al final del día Manejan las listas Contagios y muertes De COVID-19 Se decidió Aplazar Una semana Más Los horarios O sea Toda esta semana Que viene Otra vez A las 8 De la noche El subcomité Regional de salud Determinó Este miércoles Ampliar por Una semana Más La restricción De horarios Para todos Los comercios De los 10 Municipios De la región Para reducir La movilidad Y con ello Los contagios De COVID-19 Francisco Saracho Navarro Secretario De inclusión Y desarrollo Social Explicó Que así Lo solicitaron Los jefes De las jurisdicciones Sanitarias 1 y 2 Iván Alejandro Moscoso Y Guillermo Herrera En base A las estadísticas Más recientes El también Coordinador Del subcomité Aseguró Que será El próximo Miércoles 10 de febrero Cuando se vuelva A reunir El organismo Para analizar La incidencia De casos Muertes Pruebas Y hospitalizaciones Para tomar Una nueva decisión Después de escuchar A los jefes De las jurisdicciones Donde ha iniciado A bajar Gradualmente Los hospitalizados Las solicitudes De pruebas La positividad De estos Ellos han solicitado Una semana más Extender Una semana más A petición De los jefes De las jurisdicciones De la autoridad Sanitaria Le solicitaron A los alcaldes Que estos acuerdos Que el día de hoy Concluyen A las 12 Se puedan extender Una semana más Los alcaldes Estuvieron Totalmente de acuerdo En extender Entonces el acuerdo Del subcomité Es extender Hasta el próximo 10 de febrero ¿Se mantendrá Esa fecha O el 10 de febrero Habrá un nuevo análisis? No, bueno Es que Las autoridades sanitarias Comentaron Que necesitaban Una semana más Para poder evaluar Y valorar El comportamiento Que hubo En estos 15 días Porque el resultado Había sido De diciembre Entonces Nos están solicitando Y han solicitado A los alcaldes Una semana más Por su parte El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Aseguró Que los 14 días Que se llevan De esta restricción Se tienen cifras Positivas Sin embargo Se requiere De un poco más De tiempo Para su aplicación Si bien Se dijo Optimista Pidió A la comunidad En general Y a los comercios En particular Aguantar una semana Más Acatando Estas Y el resto De las medidas Sanitarias Para salir Lo mejor librados Posible El próximo miércoles Bres Garza Reconoció El sacrificio Que representan Estas decisiones Sobre todo Para los establecimientos A quienes Agradeció Su disponibilidad De apoyo Pero aseguró Que es con el fin De que no se tengan Que tomar medidas Más drásticas Yo quisiera Darle a usted La noticia De que las cosas Empiezan A verse En una forma Positiva Cumplimos Exactamente El día de hoy Dos semanas De que Se reducieron Algunos De los horarios Para el sector Económico Concretamente Todo lo que es El comercio Organizado Yo sé Que hemos pedido De ustedes Un cierto Sacrificio En cerrar Un poco Más temprano A las 8 de la noche Y de que Esto Quizás Pues le ha causado Especialmente Al sector De bares O de cantinas Un descalabro Sentimos Que será Solamente Por un Corto Plazo Vemos Que empiezan A ver Números Positivos Pero todavía Dicho por el sector Salud No es el tiempo De cambiar Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Entonces Toda esta semana Los negocios Tendrán que cerrar A las 8 de la noche Ahora Vienen eventos Importantes El domingo Se celebra El Super Bowl Hay mucha gente Que gusta del fútbol Americano Y que tiene La costumbre De invitar A casa A amigos A compadres A ver el Super Bowl El espectáculo De medio tiempo Y todo Acuérdense Que estamos En pandemia De preferencia Si usted va a ver El Super Bowl Véalo Con los suyos En casa No más de 10 personas Por favor Para evitar Que se incremente El número De contagios El Super Tazón Es el domingo Después vendrá El 14 de febrero Que es una fecha Que bueno Una fecha De consumir Alimentos De andar comprando Regalos Flores Etcétera Después del 14 de febrero Viene el 17 Que es el miércoles De ceniza Que aunque la iglesia Ha hecho los protocolos Pertinentes En el tema De la imposición De la ceniza Habrá movimiento Así que hay que cuidarnos Por eso La importancia Esta semana También De que nos quedemos En casa El subcomité Si tome en cuenta Las opiniones De los alcaldes Claro que si El tema es que el alcalde Vaya a las reuniones Del subcomité El encargado De los subcomités En la región norte Francisco Saracho Habló de este tema Y esto fue lo que dijo Las decisiones Que se toman En el seno Del subcomité Regional de salud Cuentan con el aval De todos y cada uno De sus integrantes Donde la prioridad Es la salud De los habitantes De los municipios De la región Por encima De otros intereses Así lo expresó El coordinador Del organismo Francisco Saracho Navarro Quien sin embargo Puntualizó que Para que la opinión De un alcalde Sea tomada en cuenta Este debe acudir En alusión A Roberto de los Santos De Ciudad Acuña Descartó que existan Tintas políticos En la toma de decisiones Por el contrario El subcomité Tiene representatividad De cuatro diferentes partidos Que gobiernan Los municipios De la zona Lo que garantiza La pluralidad De ideas Estableció que Los que hacen Las propuestas Son los jefes De las jurisdicciones Sanitarias Mientras que Los alcaldes Son los que deciden En consenso Que determinaciones Se toman Para toda la región Como una sola Saracho Navarro Destacó que A pesar de la mague Por parte de las autoridades Municipales De Ciudad Acuña Cuyo alcalde Nuevamente No asistió Este miércoles Lo que importa Es que si Están acatando Las restricciones El tema de Acuña Se está saliendo De contexto Por el papel Que ha tomado Ya el ayuntamiento Al negarse A acatar Las decisiones Pues se han acatado Las decisiones En Acuña Si se están acatando En virtud De que se han cerrado A las ocho De la noche Todos los comercios Todos Sin excepción Y somos Una sola región Lo que decide En una región Van otros municipios Y bueno Pues yo creo que Esa ya será Una opinión Muy personal De los alcaldes ¿Se toma en cuenta Las opiniones De los municipales? De todos Si vienes Si verdad Pero Todos los que han venido Han mostrado Sus opiniones Aquí en En la mesa Se discuten Y los jefes De las jurisdicciones Que son los expertos En el tema Son los que ponen En la mesa La situación Que prevalece En cada región Entonces bueno Las decisiones Son para el subcomité Para la región norte En general No hay excepciones No No, no, no Pues no creo que Moscoso O el doctor Herrera Tengan algo Están representados Todos los partidos políticos Aquí gobierna Morena En Más acá Gobierna el PAN Pues están todos Los partidos políticos Yo no creo que Tenga ningún tite Político No creo que Ese sea el tema Yo creo que La salud Es lo más Prioritario Y son los jefes De las jurisdicciones Los que dan Sus opiniones Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Ocho ya Con 16 minutos Y la temperatura En los 19 grados centígrados Vamos a hacer una pausa Comercial No se vaya Que cuando regresemos Escucharemos al jefe De la jurisdicción sanitaria De que sirve Que los negocios Cierran a las 8 Ya hay algunos mensajes En donde dicen Pues que tiene que cierran A las 8 La gente se aglomera A las 7 Bueno no podrán organizarse No habrá manera De que alguien se organice No tiene que ir Toda la familia Al centro comercial Hay que organizarse Hay que acoplarse Así lo marcan Estos tiempos Así que El tema es Organización Prudencia Y sobre todo Respeto Al COVID-19 Pausa Ya regresamos El crimen organizado avanza Los jóvenes Sin oportunidades Desemplea en aumento Es el México Del retroceso de Morena Llegó la hora de corregir El PAN gobierna mejor Y gobierna para todas y todos Querétaro es primer lugar nacional En la entrega de asistencia Social alimentaria Quintana Roo Es de los líderes nacionales En rendición de cuentas De recursos contra COVID Y Nayarit Recuperó más de 4 mil empleos Durante la pandemia 101 de los estados Con menos casos Piensa azul Cambiemos Hacia el futuro Únete A Acción por México Partido Acción Nacional El 2020 Fue el año del cambio Pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma De estudiar Trabajar y salir Cambiamos para sobrevivir Para salir adelante En unos meses Estoy segura De que juntas Vamos a cambiar A quienes hoy Están tomando malas decisiones Porque ellos No cambiaron Se quedaron en el pasado Y eso le está haciendo Mucho daño al país Sigamos cambiando Por el bien de México Es momento de comenzar La evolución mexicana Movimiento Ciudadano ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo O por internet Yo me quedo aquí ¿Pero vale igual que el de mamá Que va a la casilla? Sí Entonces es como si vinieras Es como si nunca me hubiera ido Participar nos une México está donde estás tú Dile a tus familiares Que viven en el extranjero Que tramiten su INE Se registren Y voten el 6 de junio De 2021 Infórmate en Votoextranjero.mx Contamos todas Contamos todos INE Ay, ahorita 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 Ahora No dejes al último Lo que puedes hacer ahora Para votar en las elecciones Más grandes de la historia Tienes que tener Tu INE actualizada Trámítala o actualízala El último día Es el 10 de febrero De 2021 Te vamos a cuidar Ven con cubrebocas Contamos todas Contamos todos INE Tenemos que pensar en México Un México unido Y para todos Un México sin divisiones Que nos llene de orgullo Hay quienes piensan Que estamos solos Pero no lo estamos Enlacemos nuestras manos De héroes anónimos Vamos a proteger A nuestros hijos A los jóvenes A los adultos A las mujeres Y hombres Porque México Es uno solo Como tú Cada vez somos más Los que soñamos Con un mejor país Cada vez somos más Los que pensamos En México PRI Son 137 pesos Son 137 pesos De aplausos no se come Por eso el PT Luchará para que nuestro Personal médico Y enfermeras Reciban un aumento Del 100% De sus sueldos El PT Está de tu lado Ya son las 8 con 20 Y la temperatura en piedras negras En los 19 grados centígrados Se recorre Se recorre Todavía una semana más El tema de los horarios Toda esta semana que viene Cerrarán a las 8 de la noche Y cuál es el objetivo De cerrar a las 8 de la noche Hoy el jefe de la jurisdicción sanitaria Afirmó que el objetivo es muy sencillo Evitar la movilidad De los ciudadanos La decisión del Subcomité Regional de Salud De restringir horarios de atención al público Inclusive en giros considerados como esenciales Obedece básicamente a establecer estrategias Para frenar la movilidad De ciertos grupos de la población Que está comprobado Provoca mayor incidencia de contagios de COVID El doctor Iván Alejandro Moscoso González Jefe de la jurisdicción sanitaria Afirmó lo anterior Y agregó que la medida de ninguna manera Se implementó como mucha gente pudiera creer Que el virus deja de tener presencia Hasta cierto horario del día Estableció que es un hecho Que el SARS-CoV-2 Ni tiene horario Ni estación del año Y por lo tanto Siempre existe el riesgo De que haya contagios De ahí la importancia De reducir la movilidad De las personas Que es quien transmite la enfermedad El doctor Moscoso González Mencionó que el reducir los horarios En ciertos giros Durante dos semanas Fue para frenar la movilidad Sobre todo en jóvenes Que salen a restaurantes Y otros lugares no esenciales Y que son quienes más transmiten O contagian la enfermedad ¿Por qué se estipula esos horarios Después de las 7 u 8 de la noche? Porque también nos hemos dado cuenta Que a esa hora Ya 8 de la noche 9 de la noche La persona o el área Poblacional que mayormente Se mueve o se traslada Pues es mucho personal joven O mucha de la población joven Que quizá va a algunos restaurantes O va a algunos lugares De áreas no esenciales Y pues nosotros pudimos ver Y observar Que estos grupos poblacionales De jóvenes Fueron los que O han sido los que mayormente Son afectados por la transmisión En ese sentido Lo que se busca es que Los adultos mayores Que es la población vulnerable Que mayormente padece Los estragos fatales De la enfermedad Pues que quede resguardada En su casa Pero que también Aquellos jóvenes Pues no No transmitan enfermedad A esas A Que no se No se transmiten O que no se promuevan Esas movilidades En esas horas Que es donde más Frecuentemente Salen Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 8 con 23 Usted Tiene COVID Y no le ha avisado A su familia Y se empieza A automedicar La semana pasada El Seguro Social Nos invitó A evitar Hacer ese tipo De acciones A automedicarnos ¿Qué significa esto? Que si yo conozco A alguien que tiene COVID Pues yo me compro Las mismas medicinas Que esa persona Y no es correcto El cuerpo reacciona Distinto Tan es así Que ahora El Hospital Salvador Chavarría Está recibiendo Muchos enfermos Graves Porque En lugar de ir En tiempo y forma A atenderse Al hospital Se autorrecetaron Dejaron pasar El tiempo Tiempo que ahora Cobra factura Si bien afirmó Que la capacidad Del área COVID Del Hospital Salvador Chavarría Se puede considerar Se comporta En forma de meseta Es decir Con egresos E ingresos La directora De la unidad Doctora El Baruzario Tello Advirtió Que gran parte De quienes son internados Llegan en muy mal estado De salud La doctora Tello Orduña Consideró Que en gran parte Los pacientes Contagiados Llegan en condiciones En las que difícilmente Se les puede apoyar Debido a que muchos De ellos Se automedican En lugar de que Acuden a una valoración Médica La directora El hospital El hospital Salvador Chavarría Afirmó Que cuando Se trata De pacientes Contagiados No solo Se debe conectar Al paciente A un tanque De oxígeno Sino también Es muy importante Tener un adecuado Control de sus Enfermedades Detacó Que un paciente Con comorbilidades Como diabetes O presión alta Tiene que estar Bien controlado En los medicamentos Que debe recibir Como parte De su tratamiento Además de que Se le deben De administrar Antibióticos Y anticoagulantes Entre otros Egresan E ingresan Nuevos pacientes Pero si efectivamente Muchos de ellos Llegan ya En muy malas condiciones Cuando ya Difícilmente Les podemos apoyar Es muy importante Que invitar A la población A que no se automedique Que acuda A una valoración No solo es Conectar al paciente A un tanque de oxígeno Sino hay que controlar Sus enfermedades De base Si es hipotiroideo Pues que esté controlado Si es diabético Que su glucosa Sus niveles de azúcar Estén en buen nivel Para evitar Más daño Si es hipertenso Que sus fibras de presión Se encuentren Dentro de los niveles Permitidos O considerados Como normales Para su grupo de edad Además de otros medicamentos Que se les tienen Que estar administrando Como antibióticos Como anticoagulantes Puesto que también COVID causa Muchos problemas De tipo trombótico Entonces Si nuevamente Invitamos a la población A que no solo Se automedique Con un tanque de oxígeno Pensando vanamente En que eso va a ser La solución Al problema Que están teniendo Con imágenes Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 8 ya con 26 minutos Vamos a las calles De Piedras Negras Ahí se encuentra Mario Enrique Alvarado Campos Mario ¿Cómo estás? Buenas noches Te escucho Y ya sabes También te veo Buenas noches Hector Sergio Buenas noches A todas las personas Que nos están viendo A través de Superchannel Y que también Nos escuchan A través de La 96.7 Para todos los que Se han presentado Este día El primero de los hechos Es una situación Bastante delicada Estaba asfixiando Un menor de 11 años Un niño Estaba trabajando Y bueno Según el reporte Ya hasta tenía Color morada La piel Esto movilizó Al departamento De la Cruz Roja Y también A la policía municipal Que se trasladaron A una calle Muy cerca De la colonia Piedra Angular Esta colonia Está muy cerca De Román Cepeda En el domicilio Donde Bueno pues Es un camino Rural para llegar Afortunadamente Cuando arribaron Los paramédicos De la Cruz Roja Le brindaron Los primeros auxilios Y afortunadamente No pasó a mayores Se trataba De un ataque Epiléptico Y este menor Se estaba ahogando Con su lengua Afortunadamente Fue Atendido en el lugar Y no ameritó Un traslado Y vaya susto Que permitió A los padres Este menor De 11 años Y estaba Asfixiándose En su propia lengua Más información Estaba en la colonia Villarreal Bueno pues Un fuerte shock Que es un vehículo Cadillac De un camión De ruta El número Para ser exactos El camión De ruta Número 76 De transportes Y barra No respeta El señalamiento De alto Del cruce De la calle Rey Eduardo Con Rey Jaime Bueno pues Ahí está el resultado De no respetar El derecho De la rueda Un fuerte shock El vehículo Cadillac Tenía preferencia Y bueno pues El camión No hace el alto Correspondiente Y vemos las imágenes De cómo queda El vehículo Completamente destruido De la parte frontal Afortunadamente Los pasajeros Del camión No resultaron Lesionados Ni tampoco Los ocupantes Del vehículo Afectado Y así quieren Subir la tarifa Bueno pues bueno Ahí son Funciones Bastante Bastante Que se tienen Que estar analizando Es más información Y ya para finalizar Héctor Sergio Bueno pues Un asalto Violento El que se presentó En la colonia Los Espejos El joven Efectó el conductor De un taxi Bueno pues Se recogió pasaje En el mercado Zaragoza A otro joven El joven Dijo que iba A la colonia Los Espejos Ya casi Al llegar A Los Espejos Bueno pues Este joven Saca Una cadena Una cadena Los Espejos De las Grandes Y comienza A agredir Al joven Efecto El conductor De el taxi Lo comienza A agredir A cadenazos Y bueno Lo despoja De mil Cinientos Pesos Este joven Llega A este restaurante Que estamos viendo En Pacaya Solicita apoyo A las encargadas Y bueno ya después Se mostró un operativo Para tratar De dar con el responsable Desafortunadamente No es encontrado Pero bueno La fiscalía Policía Municipal Y el inspector De transporte Llegaron Para sumar Con los cimientos Y bueno Desafortunadamente A este taxista Lo despojaron De mil Cinientos Pesos No pudo Cabenar De la mitad De la situación Que se presentó Y es el momento La información Bueno pues Bueno pues esta semana En esos momentos En esos momentos Hay bastante Hay bastante fila Para cruzar Hacia el puente Internacional Números Para cruzar Hacia la ciudad De Eagle Pass Hay bastante fila Que llega Hasta por lo menos Tenemos aquí en el bulevar Y a la vecina ciudad Estados Unidos Y ojalá Una patrulla Se pudiera trasladar A ese punto Y que ponga orden En aquel sector 831 Hacemos una pausa No se vaya Ya regresamos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera ¿Por qué lo haces? Si sabes que empeoras Las cosas sin cubrebocas ¿Por qué lo haces? Si puedes contagiar A toda tu familia Si sales a fiestas ¿Por qué lo haces? Si sabes que puedes Infectar a tus abuelos Que pueden morir ¿Por qué lo haces? O si ya viste Que muchísima gente Conocida ha muerto ¿Por qué lo haces? Sales de casa Sin un motivo esencial Dime ¿Por qué lo haces? No estamos haciendo caso A las recomendaciones Y restricciones Que el sector salud Y el gobierno municipal Señalan Si vemos que va peor Esta pandemia ¿Por qué sigues haciendo Todo esto? El COVID-19 No es un juego Es real Toma conciencia Gobierno municipal De piedras negras Ya sabes Que regalar Este 14 de febrero No te compliques más Ven a Magenta Joyas Tu mejor opción Donde encontrarás Ese detalle perfecto Que hará sentir a esa persona Especial Una joyería Con colecciones únicas Encuentra Hermosos anillos De compromiso Y argollas Con Magenta Joyas Siempre quedas bien Domingo 14 de febrero Abierto de 10 a 6 de la tarde El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas En Merco Hagamos que suceda Y trabajemos juntos Por un mundo mejor Estos son nuestros compromisos 2021 Con el medio ambiente Tenemos contenedores Para reciclar Plásticos PET Y pilas Reciclaremos 2000 toneladas de cartón Evitamos el plástico En popotes Y bolsas En nuestras áreas de cajas Tenemos disponibles Bolsas reusables Para tus frutas y verduras Súmate con nosotros Y trae tus recipientes Para tus compras De sanchichonería Y quesos Y dona tus tapitas De plástico Para ayudar a los niños Con cáncer En Merco Hagamos que suceda Oye, espérate, espérate ¿Vamos a cargar en Pemex? Sí, Michui Aquí llevo cargando Tres meses Y me ha agarrado mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado ningún problema Es porque La gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene siete aditivos Es muy económica Y nunca me falta una gota ¿A poco sí? Sí, Michui Compróbalo tú mismo En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Ocho con treinta y cinco Veinticinco y serán nueve Hay una muy buena noticia Porque el Conalep Y la Cruz Roja Analizan módulos Para vacunación Contra el COVID Una vez que se restauró La página del gobierno federal En la cual se está invitando A los adultos mayores A registrarse Para recibir la vacuna Contra el COVID-19 Se analizan los edificios Del Conalep Y la Cruz Roja Que pudieran ser módulos Para esta actividad Así lo dio a conocer Margarita Bella La servidora de la nación Indicó que será La Secretaría de Salud Quienes habrán de revisar Cada uno de estos edificios Para ver si tienen Espacio suficiente Para recibir Al adulto mayor Dado que la vacunación Iniciará el 15 de febrero Aseguró que para este día Habrá de quedar destrabada La página del gobierno federal Para que el registro De adultos mayores Sea eficiente Y estar listos Para el inicio De la vacunación Contra el COVID-19 Sí, este Ahorita ya se está dando difusión Verdad Gracias a ustedes también Verdad Este La página Ya está en todos los lugares Se está compartiendo Ahí es donde se pueden registrar Los adultos mayores Que les apoyen Sus familiares Este Y ahorita también Se están buscando los puntos Ya se registraron Algunos puntos Para la El módulo de vacunación Uno de los puntos Es aquí en el Conalep Otro Posiblemente Vaya a ser en la Cruz Roja Y así sucesivamente Se andan buscando Algunos lugares Este Donde sean estratégicos Para que las personas Adultas puedan llegar Y estén acondicionados Verdad Para tal Tal servicio Si es muy importante Verdad Que las personas Se registren Este A las que no les han llamado Se pueden registrar Ya en esa página Y pues Vamos a estar muy al pendiente Verdad Para darles cualquier información Con la edición De Tomás Escareña Para Superchannel 12 Hilda Aguilar 837 ¿Qué ha provocado El aislamiento? No necesariamente Por estar enfermos Sino porque nos tenemos Que quedar en casa Lamentablemente Nos informa La directora Del Centro de Integración Juvenil Irma Romero Garza Que se ha incrementado El consumo de droga Y también de alcohol La directora Del Centro de Integración Juvenil Irma Romero Garza Indicó Que la pandemia No ha detenido El consumo de alcohol O alguna otra droga Entre jóvenes y adultos Al contrario Este se ha aumentado Como en uno de sus efectos Indicó Que en muchos casos La depresión Por la que atraviesan Algunas personas Ya sea por ser positivos Al coronavirus La pérdida De algún familiar Por este virus O bien Otro de sus efectos Los orilla a consumir Romero Garza Reconoció Que una mayor ingesta De alcohol Es factor Para que se presenten Accidentes viales Y en casos ya más serios Pueden llevar a la persona A intentar quitarse la vida Obviamente que no Al contrario Se han sumado El consumo de alcohol Lo hemos visto Y ha reflejado En la sociedad Violencia Accidentes automovilísticos Y también Violencia familiar El tema Precisamente Por atravesar La pandemia La cuarentena De estar infectado De COVID Incrementa los casos De depresión Y eso hace Que la gente Consuma Pues alcohol Drogal Sí Debemos recordar Verdad Que el alcohol Es un depresor Y este Puede llegar A que la persona Si ya de por sí Está deprimida Pues esto Va a ocasionar Una depresión Más fuerte Y a esto Puede llegar Un intento De suicidio O suicidio Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 20 minutos Y serán las 9 de la noche La muerte sorprendió A un taxista Por eso le decía Que la nota La han acaparado Los taxistas La muerte sorprendió A un taxista De nombre Efraín Zapata Nava De 65 años Cuando se encontraba En compañía De una dama En el cuarto 1 Del motel 4 Ubicado en la colonia Nueva Laguna En Acuña Ayer por la tarde El oxiso De 65 años Llegó en compañía De una dama Momentos después La misma acompañante De la cual Se desconoce El nombre Marcó A la oficina A la recepción Para manifestarle Que su pareja En cuestión Se encontraba Muy mal Respiraba Con mucha dificultad Al momento Arribaron Los paramédicos A este motel Quienes Constataron Que la persona Ya no contaba Con signos vitales Y la posible Causa del fallecimiento Fue un infarto Agudo Al miocardio Para tomar Conocimiento De los hechos Arribaron elementos De la agencia De investigación Criminal Asimismo Personal Personal de servicios Periciales Que recabaron Todo tipo De evidencia El cuerpo No presentaba Signos De violencia El hombre De 65 años De nombre Efraín Zapata Nava De oficio Taxista Entró con una Dama Y lamentablemente En el cuarto Sufrió Un infarto Fulminante Mientras Sostenía Relaciones Sexuales 20 Y serán Las 9 ¿Se acuerda usted Del tejano Que vino A Piedras Negras Ebrio Y condujo A alta velocidad Y provocó Un choque Carambola Pues sabe que Así es Ya está libre Ignacio N De 40 años De edad Conductor De una Pick up Ford Que provocó Un accidente Vial En la avenida Heroico Colegio Militar El pasado domingo Donde resultaron Afectados Rosario N Y Cecilio Jorge N Obtuvo su libertad El de la Fiscalía General De Justicia En la Región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Con edición de Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Hablando de accidentes Viales Una persona Se impactó Contra un caballo Daños materiales De consideración Sin personas lesionadas Fue el resultado Del accidente vial Registrado la mañana El miércoles En la carretera 57 A la altura De la empresa Refresquera Oscar N De 74 años De edad Con domicilio Nigle Paz Conducía una Tacoma Al momento De los hechos El venía Procedente De Allende Coahuila Con dirección A Piedras Negras Cuando se le Atravesó El caballo Esta situación Provocó Que impactara Su unidad Para médicos De la Cruz Roja Acudieron al lugar Y atendieron A las personas Que solamente Presentaba Una crisis nerviosa Por tratarse De un paciente Ipertenso Elementos De la Guardia Nacional División Caminos Tomaron Conocimiento De los hechos Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés 17 Y serán Ya las 9 No descartan Que el incendio Que se registró En la zona centro Pudiera haber sido Intencional En el incendio Ocurrido la noche Del martes En la zona centro De la ciudad Calle Zaragoza 501 Cruce con calle Doctor Cos Existe la sospecha De que pudiera haber sido Provocado Reconoció el director De protección civil Municipal Sergio Valbuena Vásquez Indicó que el mismo Propietario Mencionó que en días Pasados Se escucharon Algunos ruidos En el techo exterior Probablemente de indigentes Quienes pudieran Haber provocado La conflagración Sin embargo Detachó Que serán Los mismos dueños Quienes contraten A algún técnico Para descartar Un posible cortocircuito Y en caso De que así sea Interponer los recursos Legales y judiciales Para castigar Al o los responsables Valbuena Vásquez Agregó que por fortuna Solamente se presentaron Daños materiales En una de las habitaciones Sin personas Lesionadas A pesar de que Uno de los moradores Es una persona mayor Y en silla de ruedas De la zona centro Ahí lo que es Calle Zaragoza 501 No cruce Con el doctor Cos Anoche también Recibimos el llamado Ahí se encontraban Los propietarios Inclusive El señor Luis Castillo Ahí con su señor Padre Afortunadamente El señor Padre Silla de ruedas Pudo Retirarlo A una zona Más Más segura Y pues bueno Ahí hicieron Prácticamente El daño De ahí De Fue en una habitación Por la parte frontal Por la calle Zaragoza Ahí bomberos Tuvieron que hacer Maniobras Para Al parecer Fue en un ático Ahí de madera Donde Se inició No se descarta Ahí Porque Investigando Y preguntándole Al propietario No se descarta Inclusive Que Inclusive Por la parte Del techo exterior Haya sido provocado También Por algún Manos Ajenas Había comentado Él que Días pasados Se escuchaban Sus pasos En el techo Inclusive No descarta Ahí que Inclusive Haya sido provocado Ahí por vagos ¿Y ahí qué procede? Pues bueno Este Se controló Probable Él pues A lo mejor Pueda tener Ahí ya Una Un seguro ¿Verdad? Se le Se le Instrucción De que como quiera Investigara Con un técnico Un profesional Ahí eléctrico Para que le hiciera Una revisión Minuciosa Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 15 minutos Y serán Las 9 de la noche Información De última hora Efectivamente Alonso Ancira Llegó a México Y tan pronto Pisó suelo mexicano Un juez Suspende La aprehensión De Alonso Ancira Por lavado De dinero Un juez Federal Suspendió La aprehensión De Alonso Ancira Girada por lavado De dinero Y precisó Que no Debe ser Privado De su Libertad Antonio González Juez segundo De distrito De amparo En la Ciudad De México Concedió La protección Judicial Al dueño De altos hornos De México Siempre y cuando Cubre una garantía De 50 mil pesos 50 mil pesos Para Alonso Ancira Elizondo Llegó De España Pisó Suelo Mexicano Y ya Un juez Suspendió La aprehensión Por lavado De dinero Fuentes Judiciales Señalan Que la Fiscalía No ha sido Notificada De esta Resolución Sin embargo La defensa Del empresario Trató De notificar Esta tarde El fallo En el hangar Sin que Los elementos De seguridad Les hayan Impedido El acceso Juez Suspende La aprehensión De Alonso Ancira Y el mismo Juez le puso Una fianza De 50 mil Pesos Como garantía Al dueño De altos hornos De México Como ve usted 13 y las 9 Pausa Ya regresamos Campañas publicitarias Sucias Te hicieron dudar De nosotros Hoy queremos decirte Que siempre hemos sido honestos Solo que nunca lo habíamos dicho En Pemex La honestidad Forma parte De nuestro día a día Por lo que llenar tu tanque En cualquiera de nuestras sucursales Es garantía En tu tanque No faltará Ni un mililitro Y cargarás La mejor gasolina Del país Gasolina Con 7 agentes aditivos Que limpian Protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Ven al Mirador Atención restauranteros Parrilleros Y público en general Llegó al Mirador La reserva añeja En cortes que estabas esperando Premium Choice Pregunta por el New York Y Levi Roll Con añejamiento de 27 días Recuerda que para tus fiestas Y reuniones El Mirador cuenta Con los mejores cortes finos De toda la región El Mirador Siempre cerca de ti Comprando y ahorrando En el Mirador Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de nacimiento Credencial de elector Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Solicitud de empleo RFC con homoclave Y CUR Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras seguro Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Con tu pago todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio las 24 horas Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo Selecciona la opción de pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas y recargos Cimas Juntos Mejoramos En comunidad infantil y preescolar Y aprovecha el 10% de descuento Además tu vivienda estará asegurada Totalmente gratis Contra desastres naturales Paga en las cajas de tesorería De la Presidencia Municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde O bien En el módulo de Soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Y en sábados y domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Puedes pagar en línea En www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno Municipal De Piedras Negras Hace un par de minutos Veíamos el incendio De una vivienda En la zona centro En el que se presume Fue intencional El mes de enero Fue un mes de intensa actividad Para los bomberos Tal es así Que hubo 20 reportes De incendio A casa habitación El comandante de bomberos Gabriel Galindo Expresó su preocupación Por el alto número De incendios En casa habitación Que se registraron En enero Y sobre todo Porque este mes Que recién empezó Ya se han presentado Cuatro En prácticamente Solo tres días Indicó que De los 180 servicios Atendidos El mes anterior La gran mayoría Correspondieron a incendios Tomando en cuenta Que 20 fueron En casa habitación Cinco en edificaciones comerciales Y 54 en Lotes Valdíos Estableció que en estos primeros Cuatro días de febrero Llaman la atención Que ya se hayan presentado Cuatro siniestros Tomando en cuenta Los ocurridos En las colonias 24 de agosto Y periodistas Así como otro más Registrado en las bodegas Localizadas En el centro de la ciudad Los más significativos Fueron 20 incendios En casa habitación 54 incendios En Lotes Valdíos 11 fugas de gas LP Y 5 incendios De edificaciones comerciales Esto fue lo que Los números mayores El resto de servicios Que tuvimos Hasta completar los 180 Pues son Cantidades menores Pero si Estuvimos atareados Durante todo el mes En febrero También ya se han atendido Varios En la colonia 24 de agosto Una vivienda Anoche Un par también Un incendio también Si El día de ayer Tuvimos Incluso otro Otro servicio Temprano 9 de la mañana Dos casas Habitación Y en la noche Por allá en el centro Tuvimos otro incendio También Que afortunadamente Se controló a tiempo Con imágenes De edición de Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Bueno, hablando de incendio Se registró un incendio En una bodega En donde tuvieron Que acudir Varios Elementos De bomberos Y varias unidades De apagafuegos En Igolpaz Informe del jefe De bomberos Manuel Melo Indican que El incendio registrado El sábado pasado En la bodega Que se ubica A espalda De la estación De gasolina De las carreteras 57 y 277 Se debió Al fuego Originado En un calentador De turbina industrial Que opera con petróleo Y que quien cuida El edificio Lo había dejado Encendido Funcionando Ya tenía Un mes o dos Que no estaban Operando Pero si estaban Haciendo inventario De todo el equipo Que estaba ahí adentro Se especula Que fue Un calentador De De turbina De esos Tipo industrial Para talleres Que usan Petróleo Se quedó Prendido Ese Esos calentadores Se calientan Bastantito Y Si hay Cualquier tipo De material Combustible Cerca de ellos Pueden Pueden Causar un incendio Que es lo que se especula Dado a todo Lo 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 que miramos Los investigadores Ahí andaban Pensamos Que ahí Donde estaba Ese calentador Ahí fue Donde empezó El incendio Este Claro que ya Las investigaciones Ya se terminaron Este Si hubo Bastantes daños Ahí Este Cabidas totales Si había vehículos Dentro del Del edificio Había unas Unas Camionetas De recreo Este Grandes Que Que se incendieron Este Todas las máquinas Este Vehículos Son de Fiberglass So Este Fue lo que Ayudó A que El incendio Fue muy Intensivo Para Superchannel 12 Elia Zaribarra En Pemex Encuentras La mejor Gasolina Litros Completos Y al Mejor Precio Elige Tecnología Elige Confianza Elige Pemex Pronóstico Del tiempo Para esta noche Una temperatura Mínima En los 12 Grados Centígrados La humedad Relativa Es del 55% Y el viento No es factor Sopla De 10 A 20 Kilómetros Por hora No hay Probabilidades De lluvia Ese es El pronóstico Del tiempo En Pemex Encuentras La mejor Gasolina Litros Completos Y al Mejor Precio Elige Tecnología Elige Confianza Elige Pemex Faltan 4 minutos Para que sean las 9 Gracias por su atención Esperamos mañana Muy temprano A las 6 de la mañana Con Ángel Robles Estrada Y a las 7 por supuesto En Red 12 Los hechos a detalle Hasta entonces Mientras tanto Ya sabe Pásenla bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca Te va a llenar Así que prepara El tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca Te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Gasco Gasolineras